Pero cuánta gente esperando este pase hoy, especialmente, porque este es el momento radial que revela todo lo que no aparece en ninguna otra parte, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Desde la mañana estoy ya con el teléfono afuera diciendo, ¿cuándo llegan las 4 de la tarde? Por Dios. Sí, sí, sí. Y aparte este pase con cita celos, porque el otro día Johnny Viale me puso contra la pared para decir... ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué preferís? Este pase es el de Nelson Castro, yo le dije los dos. ¡Ah, caramba! No puedo tener dos pases preferidos. ¡Qué fuerte! Sí. No, qué fuerte, desconocí eso, mirá vos. Así que, qué confesión esta. Este pase genera celos. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Bueno, porque somos un éxito, es así. Es así, no nos pueden igualar. ¿Será que en el recorte de fin de semana hay más momentos que generan Nelson y Cristina? ¡Qué momento! ¡Qué momento! Pero bueno, así me gusta que se disputen. ¡Ah! Por mí. Es más, llámense a duelo. Hubo dos hombres que se disputaron en el colegio, por ejemplo, dos chicos por vos, así. Yo iba a colegio de mujeres. ¡Uy, qué problemón! Se disputaban las monjas para amonestarme. Fuera del colegio habrá habido algo. Fuera del colegio habrá pasado eso. Pero que a quién no le gusta que se disputen, ¿no? Claro, y vos serás como la Julieta con dos hombres. Ahí está. Doña Flora, en todo caso. Pobre Julieta. Bueno, quiero decirles que ya está el señor Nacho Orteli. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, Nachito. ¿Está bien? Está el señor Claudio Saboya, que se queda este pase. Gracias. Está el señor Lucas Bertero. Ah, sí, es presente. Pero también está el presidente. ¡Qué bueno! ¡Qué capacidad de lograr el centro de la escena tiene, presidente! ¡Tremendo! ¿Cómo estaban? ¡Qué lío que armó! Sí, fenómeno barrial, fenómeno barrial. Por lo menos probó una tortilla de papa, algo así, o solo armó lío allá. Sí, presidente, tenga cuidado. No, Santi Abascal me dijo, tenés cuidado, no pruebes nada, porque por ahí te envenenan los sujetos delictas. ¡Epa! Están acostumbrados a asesinar gente, digamos, o sea, los métodos de la caja de E, los aplican en todo el mundo, digamos, o sea, así que bueno. ¡Dios mío! Y ahora anunció que va a volver. ¡Va a la comida! El bebé que acabo de retuitear, mirá. A ver. O sea, digamos. ¡Cuéntenos usted! Hay un Pedro Sánchez que dice, eres un drogadicto, un nazi, un fascista, un antiderecho, eres una mala persona, un odiador de... Y entonces, hay un meme mío que le responde, tu esposa es corrupta. ¡Ah, discúlpate! Me dice Pedro Sánchez. Yo le digo no, y entonces Pedro Sánchez se pone a llorar. Claro, claro. Qué humor, ¿no? Qué humor de barroco, difícil. Qué día complicado para hacer chistes, ¿no, presidente? Sí. ¿Por qué? Y bueno, España amenaza a retirar la embajadora, no es muco de pago. Bueno, que se retire. No. ¿Cuál es el problema? Le preocupa poco, le preocupa poco. Sí. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, las inversiones españolas, por ejemplo, que ahora tuvieron que decir, bueno, defendemos al gobierno español. Usted los había reunido para traer plata y ahora va a estar difícil. Claro. ¿O no? Bueno, tampoco es que, digamos, o sea, dependemos de ellos, tampoco mueven la economía mundial. Y la cosa es que va a volver a España ahora, el 21 de junio. Va por más. Es que había un gallego que estaba mascando y escupiendo, mascando y escupiendo. Oye, Manolo, si estás mascando, coca, hombre, ¿y qué es lo que escupes? Pues, la tapita. No. Así no creo que arreglemos nada con España. No, presidente, no. Los chistes de gallegos no. Acá hay muchos descendientes de españoles. Cuidado, cuidado que te van a llamar. Porque son un poco brutos los gallegos, sobre todo si votan socialismo. No, no te van a dar. Cuidado, presidente. Que hubo muchos humoristas que tuvieron que cambiar esa manera de hacer chistes. Veníamos con Alberto, hablaba de que los brasileros vinieron de la selva, los mexicanos vinieron de la selva. No entramos por ahí. Además, mi familia era española, Fernández. Pero yo pregunto lo siguiente, digamos, o sea, ¿se rompieron en ese momento relaciones con México? Y no, la verdad que no. Entonces, digamos, o sea, lo que les molesta es que haya un nuevo líder moral del mundo. Ah, tal. Qué bueno, qué definición. Un nuevo líder moral del mundo, mamita. O sea, y para usted en este momento, ¿qué ranking ubica entre los líderes del mundo? ¿Cuál sería el ranking de líderes del mundo? ¿Y usted dónde se ubica? Sí, yo creo que estoy primero o segundo. Ajá. Epa. Primero barra segundo. Humilde, bien. ¿Y quién sería el que ocupa ese podio junto a usted? No, primero, bueno, Donald Trump, seguro. Epa. Pero no es presidente Donald Trump ahora, el presidente. Justo, lo están enjuiciando por un temita que moral no viene, no viene por ese lado. No, no va. Sí. Ay, me manda a los otros de gallegos. Mirá, dice. Cuidado, 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 cuidado. Interrumpamos. Mi tío tiene 5.000 palomas. ¿Mensajeras? No, no te ensajero, tienes 5.000 palomas. Bueno, bastante bien. Ese es blanco, un chiste blanco. Puede ser la interpretación. Qué momento, qué momento, qué momento. Bueno, está bien, estoy tranquilo. Sí, está contento. Y cómo analicemos planes para arreglar este lío, así quedamos todos contentos, digamos, presidente. Mondino. ¿A quién podemos mandar? ¿Condino qué pasa? No. Se puede tener que arreglar esto. Nelson tiene temor de que no lo arregle, digamos. Nadie va a pedir disculpas. Nadie va a pedir disculpas. Indeclinable, ¿eh? Así que... Bueno, pero cuéntenos el lado B del viaje. ¿Qué comió? Claro, ¿cómo fue? ¿Alguna tapita? ¿Alguna cañita? ¿Un coquerón? Claro, unas setas. ¿Saben lo que pasa? Sí. ¿Saben lo que pasa? Digamos, o sea, ustedes como son un periodismo que está acostumbrado más allá de los sobres, todo eso. No. A los rumores. A los rumores y a los entretelones. Y a... Ay, digamos, o sea, ¿qué hicieron en la gira? O sea, como eso no ocurrió, como solamente lo que hubo en esta gira fueron títulos y fue que cambió la agenda, entonces eso es lo que les jode. Como la noticia no la genera. Pero es que no comió, no comió, no durmió. No, no. Como la noticia no la generan ustedes. No se enojan. Están como locos. No saben qué hacer. Nosotros no generamos noticias, la noticia la generan ustedes, los protagonistas. Claro. ¿Saben qué me contaban? ¿Qué me contaban muy interesante del presidente respecto al tema de Begoniago? Begoniago Gómez, que, bueno, una explicación es, nosotros no mencionamos, el presidente no mencionó a Begoniago Gómez. El presidente habló de una esposa. El único que se tomó cinco días para no renunciar. Pero casi como si fuera un debate al pie de la letra. Bueno, no hablé de ningún momento. Igual que feo, hablemos de qué nombre feo Begoña, ¿no? No. Sí. Sí, hay otro que también. Petunia, Begoña. No, hay uno que es a Magoia, muy común. Muy común. ¿No habló de Begoña? No, tampoco dije que cierto presidente socialista, digamos, o sea, el año pasado hizo un video de apoyo a cierto candidato kirchnerista comunista. Hoy lo hizo saber todo el gobierno, lo recordó. Bueno, yo ya nos acordábamos de eso. Pero casi una cuestión decente, ¿no? Yo no te pongo con el aire gratis. Pero en ese momento el periodismo no dijo, ay, el señor presidente español está de alguna forma que... Sí que lo dijo, sí que lo dijimos. Sí, sí, presidente. No, no, lo dijimos. Era una vergüenza, era una intermisión. No, no. Sí, sí, sí. Yo tengo una solución para arreglar el tema. En realidad, no sé si para arreglar, pero un quilombo se tapa con otro. A ver. ¿Con qué otro presidente nos podemos pelear? Es verdad. Es verdad. Para olvidarnos de España. A ver. Ustedes. Está bien. Claro, claro. Puede ser un mecanismo, ¿no? Sí. No les idea. Lo que pasa es que ya me peleé con un gato. Quedan pocos. Sí, pero bueno. Quedan pocos. Quedan pocos. Bueno, no, ahora hablemos de con quién puede mostrarse cálido. Con Giorgia. Ahora se va a ver con Giorgia Meloni. Con Giorgia. Había onda con Giorgia, presidente. Y esta vez va por primera vez soltero. Claro. Muy buen dato. Y ella también. Y ella también. Amor en Roma. Upa, qué película. Tito de película. Giorgia, o sea, digamos, Ibollio Vene, Giorgia. ¡Ah! ¡Vene! ¿Qué le va a llevar de regalo? Giorgia habla muy bien. Habla perfecto español. Giorgia, perfecto español. Yo te parlero en italiano, Giorgia. Ah, qué bueno, qué bueno. Está preparando el tantra. El tantra. Sí. Sí. Ya con solo mirarla ya, digamos. No. Aparte, ella es una mujer dura. Es una mujer muy, muy... La dama de hierro italiana. Pero algo le debe romper... Es una esposa. Claro, es tana. Es como con mucha... Algo le debe romper el hielo, ¿no? Usted va y a esta mujer tan dura, ¿qué le dice para romper el hielo? Giorgia, mi piacho no, y tu hay meloni. ¡Ah! ¡Qué puro! Directo, bastante directo. Mi piacho no, y tu hay meloni. ¡Qué sutil! Sí. Es muy romántico, ¿eh? ¿Y qué le va a llevar de regalo a Giorgia? Porque ahí va a dar otra imagen. Van a decir, ven, no se pelea con Giorgia. Con Giorgia hay onda. Sí, una flor de tijera. Mirá. Para que siga recortando y siga con el ajuste. Ah, flor de tijera. Cierra. Claro. Cuando usted hable con Giorgia, van a hablar del ajuste y calculo que se va a poner un tanto hot, ¿no? La charla hablando de ajuste, de austeridad, de déficit cero y demás. Uy, es un tema que calienta. Empiezan, claro, a hablar de la motosierra y se... No sabés, ¿a cuántos zurdos eché hoy? ¡Ah! Así vale. Vale, vale. ¿A cuántos zurdos? Impresionante. Muy bueno. ¿A cuántos zurdos eché, va a decir? ¿Qué le va a llevar de algún presente institucional? ¿Le va a llevar? Claro, claro, claro. Bueno, las medallas que teníamos ahora pensadas para los gobernadores. Claro, ¿qué van a hacer con esas medallas? Sí, bueno, vamos a ir repartiendo. Bueno, ya con esta visita a Italia, ya va a mostrar al mundo que usted puede tener otra actitud, ¿no? Que es todo así. Claro, claro, claro. Yo creo que, digamos, el mundo finalmente va a comprender lo que estamos haciendo y, digamos, o sea, nos va a mirar como el nuevo faro moral. El faro moral. ¡Ah, más fuerte! Impresionante. Finalmente, porque por ahora no lo está comprendiendo. Qué convicción eso del faro moral, ¿eh? Ya la van a ver. Ya la van a ver. Claro, los ciudadanos del mundo de bien la ven. Sí. Claro, claro. Hay ciudadanos del mundo de bien y del mal. Y del mundo de quien no la ven. Hay ciudadanos del mundo del mal. De la oscuridad. De la oscuridad. De la oscuridad. Va Pedro Sánchez al urologo y se equivoca de lugar. Y se mete en el estudio de un abogado. Cuando le preguntan qué desea, dice, vengo para que me revise el testículo izquierdo. El abogado responde, perdone, pero yo soy doctor en derecho. A lo que Pedro Sánchez responde, coño, con estas especializaciones, ahora un doctor atiende el huevo izquierdo y otro el huevo derecho. No, no. Qué final. Porque son brutos los socialistas. Son brutos los socialistas. Y no cree que un poco Pedro Sánchez quiso escalar este conflicto para que le arrastre agua para su moneda electoral. También. Sí, porque si algo es Pedro Sánchez, es ególatra. Epa, y usted no. ¿Tiene un huevo esa persona? Sí, digamos, por favor. Así que hashtag Pedro Vigila a tu esposa. Pedro Vigila a tu esposa. Que te bote chapote. No, no. Se quedó con ganas de más, parece, el presidente. Pero ni una tortillita de papa, ni un pincho, ni una tapita, nada. No, no, no. Eso es. Nada. Es de inmundos, nada más. Es de inmundos, digamos. ¿Cómo es? Un chupito. Algo habrá brindado. Una cañita. Con Abascal, no. Eso es la agenda de Ginés González García. La agenda, la agenda. Sí. No, esa agenda, perdóneme, presidente. Esa agenda era con hojotas. Sí. Bermudas. Bermudas. En un bar suchi. En un bar así de chueca. Sí, sí. Sí, sí. Qué vergüenza que me da. Qué vergüenza que me da. ¿Usted le da vergüenza? Ahí apareció. ¿Para qué dice, presidente? Usted tenía vergüenza. Sí, usted le da vergüenza. Pensé que se la habían extirpado. Estamos muertos. Sí, sí, sí. Me parece que España no se merece estos maltratos. No ocurrió nunca en la historia. No ocurrió nunca en la historia. Así que, presidente Miley, aunque deshonra al pueblo y a las instituciones de España, me honra que me compare con un demócrata y defensor del Estado de Derecho como es Pedro Sánchez. Me dolería mucho que me mostrara rodeado de falangistas y fascistas. Ahora, Alberto... Así que, Alberto... ¡Viva el pueblo español! ¡Viva Pedro Sánchez! ¡Viva el Partido Socialista Obrero Español! Eh... No... Ahora, Alberto, si no era por mi ley, no hablaba nadie de Pedro Sánchez. Convengamos. No, claro. Está agradecido, Pedro. Gracias, Javier. ¿Qué? ¿Cuándo dices? Pedro es el... Pedro igual es el presidente de España. No lo pudieron sacar. Presidente del gobierno español, sí. El gobierno... Tuvo más suerte que usted, presidente. Sí. La verdad que le hizo mejor que yo, ¿eh? Claro, sí. La verdad que... Y logró a todos, a todos meterlos en la misma bolsa, ¿eh? Claro, claro, claro. Con la ETA, con todos adentro, con todos. Toda linda gente también. Con catalanes, con todo. Sí, sí, sí. Con todo, con todo. Pero, pero. Sí, sí, pero vio, ¿no? Logró fundar el Sanchismo, cosa que yo no pude fundar, que fue el Albertismo. El Fernandismo. El Albertismo, mire usted, mire usted. Ahora, presidente Fernández, ¿a usted no le hace ruido que el gobierno español trate de que consume estupefacientes es nuestro presidente actual? ¿No le parece que es un agravio a la Argentina, así como usted dice que ha habido un agravio a España por referirse como corrupta a Begoña? ¿No le parece que está mal eso? Usted está defendiendo a España. Me parece, me parece, Ignacio, que estamos distrayendo la atención de la gente cuando el dólar blue se disparó y alcanzó los 1.170 pesos. Mientras nosotros nos distraemos con este conventillo, hay números que están ocasionando mucho dolor a nuestro pueblo. Y guay, con que la desocupación no vaya al 9%. Escúcheme, Alberto, ¿qué pasó con esos 300 millones de palos verdes que le pasó a los piqueteros por fuera de los planes? ¿Eh? Guay. Es algo que tienen que responder Victoria, esto no lo sapás. No fue por desarrollo social, fueron transferencias extraordinarias suyas. Por afuera. Mi querida amiga Victoria cometió una equivocación. Se cedió. ¿Qué tiene que responder? Pero usted lo pasó. Mi querida Fabiola, mi querida Victoria, ¿cuál era la de los problemas? Mi querida secretaria. Fue la responsable y tendrá que responder. Estamos a un paso de que lo acuse a Dillon, mi querido perro. Dillon. Dillon es un periodista. Dillon es un periodista. Dillon es un periodista. Dillon es un periodista. Dillon, sí, el perro, sí. Bueno, Dillon, Dillon, Dillon. Dillon, bueno. Dillon, bueno. Que ya nos lo metió bastante. Lo que pasa es que ahora pensamos solo en Conan, Alberto, perdónenos. Mucho perdón. Ahora, Alberto, usted hablaba del dólar recién. Hasta hace dos minutos decíamos que estaba atrasado y que tenía que subir. Ahora sube y está mal. Sí, no tiene... ¿Cómo sería la cosa? No hay medida, ¿eh? ¿Tiene que subir o bajar o qué? Claro, claro, claro. Yo creo que tenemos que urgentemente salir del cepo también, ¿no? Ah, mire. Claro, claro. Y Bosnia. Claro, todo el gobierno. Usted, claro. Usted nos metió. Bueno, eso es por culpa de mi querido amigo Martín Guzmán y mi querido Sergio Martín. Que no encontraron las herramientas para liberar el cepo. Claro, usted. Mire usted. Pero es una preocupación. Acabo de ver recién TN Todo Noticias de mi querido amigo Héctor, que pone el dólar plus, sube más del 50 pesos. ¿Con llamitas y llamitas? Y se vende 1.175 en la City Porteña. Pero perdóneme, ¿tenía llamita, tenía fueguito o no tenía fueguito el Graf? Eh, no, pero estoy viendo acá que lo ponen en redes sociales, así que es una preocupación. Sí, es una noticia. Para todos, para todas y para todes. Pero antes no era que Clarín mentía, ahora no miente. Exacto. Ah, leruleru. No, ahora está diciendo la verdad porque está informando. Ah, mírese. Y mi querido amigo Fernando Espinoza, este presidente de la matanza, también tiene un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Acaban de llamar todos y dicen que por forno los defienda usted. Claro, porque dicen que son todos queridos amigos, pero los dejaron medio solos en un momento. Si usted contó acá que llamaba por teléfono y no lo atendía nadie. ¿Cuántos los llamaron por teléfono hoy, a ver? Ninguno. Ah, mensajito, un WhatsApp. Nadie. Ni el delivery. Nadie. A ver, hacemos el intento, presidente Fernández, llamamos, hacemos un llamado, ¿probamos llamar a Sergio Massa, por ejemplo? A ver, seguro lo tiene. A ver, claro, claro. A ver. Vamos a llamarlo. A ver si atiendes. A ver, a ver. Hola. Uy, ¿atendió? Sergio, Sergio. ¿Cómo te haces, Sergio, querido? ¿Quién habla? No sé. ¿Quién sos? Alberto, ¿te acordás, Alberto? Alberto, qué, qué. No, no, no. No tengo ningún conocido, ningún amigo Alberto. No sé quién sos. ¿Estás ahí, Sergio? Yo, yo, Alberto, ¿te acordás que fui presidente? No, no sé quién sos. La verdad, no, no tengo, no, no, ni idea. Tremendo. Uy, tremendo. Uy, me cortó. Uy, chacupada. Y si lo llama Scioli, que siempre más o menos tiene buena hora con todo. A ver, a ver, dale, intentá. Y aparte Scioli se arrastra, ¿no? Se arrastra un poquito. No, con Scioli seguro voy a tener su acta. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo demora? Hola. Hola, hola, hola. Sí, Daniel, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás, querido? ¿Quién habla? Yo, yo, eh, Alberto. No, no, no conozco ningún Alberto. ¿Cómo lo diga? Alberto Pérez. ¿Usted lo puso de embajador? Alberto Pérez, ¿cómo que no? Claro, inmediatamente. Un minuto. Me parece que no quieren hablar con usted, presidente. Perfecto. Y si lo llama Cristina. Y si lo atenderá. Y si lo llama Cristina. A ver. A ver, espérate. Está marcando, a ver. ¿Hola? Sí, Cristina, ¿cómo estás? Señor Alberto. ¿Desde cuándo los títeres hablan? Uy. Qué dura. Lo conoció. Qué dura. Soy Cristina, pelotudo. ¿No te acordás? Sí. Sí, yo me acuerdo. Escúchame, ¿cuándo me invitas al Patria para un acto? Parrilli, aténdelo vos. Este pelotudo es más pelotudo que vos. Al Patria. Al Patria. Muy corto. Lo mandó con Parrilli. Cristina, cuando lo mandan con Parrilli. Sí, está. Ya es como. Bueno. Parrilli. Un siloflo atenderá. Vamos a ver. Que está un poco díscolo ahora. Está ocupado. Hola. Sí, acá, Alberto. Te habla. ¿Cómo estás, Axel, querido? Muy bien el acto que hiciste el sábado, ¿eh? Perdón, ¿qué, Alberto? ¿Cómo que, Alberto? ¿Qué, Alberto? Que, nada, me salió justo la rima. El que te dejó. A ver. No. 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 Eso era para mi ley, ¿no? Y le cortó. Le cortó por hacerse el vivo. Le cortó. Como que no hay... Bueno, vamos a ver si me atiende Pañi. Me atiende Pañi ahora. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aló, buenas ceras. Mirá. Buenas. Buenas ceras, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un aplauso. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, Carlitos. Perfecto, ¿no? ¿Te llamaron por teléfono o no escuchaste nada? Sí. Estaban buscando, Carlos. No, no, no. Lo silencié, lo silencié. Prefiero hablar con ustedes, que son colegas, amigos. Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Y ahora que llegaste, siempre interesante estar con vos, Carlos. Eh, claro. Tengo que mandarle un saludo a Víctor, de la barra del cortito, y a Víctor, el tachero de Racing, que nos escucha todas las tardes también, ¿eh? Ah, mirá, buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Ahí van los besos. Saludos a los dos. Ahí está. Muchos oyentes, ¿eh? Hernán, por ejemplo. Carlos, te mando un abrazo grande. Me encanta el pase con Cristina y Nelson. El amigo Roberto también, me manda saludos. Martín Altamiranda, dice, buen comienzo de semana. Carlos y todo el equipo. Matías también manda saludos. Marina Londra, dice, eh, Carlos, soy Marina de Belgrano. Te mando unos chistes para el pase con Nelson y Cristina. Dice, eh, un grupo de turistas adinerados, charter El Cairo. El avión con desperfectos aterriza en las aguas del Nilo. Se acerca amenazante un grupo de cocodrilos. Un alemán millonario exclama, terzar mundo. No tienen para comer, pero los botes salvavidas son la coste. No. Muy bueno. Otro chiste, dice. Qué vergüenza, comenta la mujer en el cine a su joven acompañante. En la fila de adelante está mi marido abrazado a una rubea mientras yo visito a mi madre enferma. Mirá. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Gracias, Marina. Víctor también dice, a ver, nos manda saludos para todos. Dice, va Pedro Sánchez por la carretera cuando súbitamente... No, no, no. No. Epa. Cuidado. No empeoremos las cosas, Carlos. No, no. Este es para que lo cuente Javier, ¿eh? A ver. O sea, digamos, yo me animo. Mirá. Va Pedro Sánchez. Cuidado, cuidado. O sea, va cierto presidente socialista por la carretera cuando súbitamente aparece un cerdo y sin poder evitarlo, lo atropellaron. Entonces, Pedro Sánchez le dijo a su chofer, localiza la granja a que pertenece ese cerdo y explícale al dueño lo sucedido. Que lo cruzamos y, bueno, lo chocamos y ¡pum! Claro. Tres horas más tarde regresa su chofer tambaleándose con una botella de vino en la mano y una caja de puros en la otra. ¡Olé! El cabello y la ropa totalmente desarreglados. ¡Hala! Entonces, ¿qué ha pasado? Preguntó el presidente al chofer. Y este le respondió, bueno, el granjero dueño del cerdo me regaló esta botella de vino. su mujer los amanos y su hermosa hija, digamos, o sea, me besó y estuvo conmigo. ¡Ah! Pues, ¿qué le has dicho? Y le dije, soy el chofer de Pedro Sánchez y en la carretera acabo de matar al cerdo. ¡No! ¡No! Me gusta este al presidente, ¿eh? ¡Viva el libertad blanco! Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. César Poz, César Poz, César Poz. César Poz, César Poz, César Poz. Muy duro. ¿Sabés qué pasa, Carlos? Que Milley busca lograr lo que antes pasaba con la derecha. La derecha era mala palabra. Es decir, la derecha era como hablar del mal. Regonzante, claro. Y ahora Milley busca que la izquierda sea mala palabra. Sea el mal. Sí, ahí está. Bueno, el amigo Eduardo Saraki también nos manda saludos. Dice, hola, Carlos, quizás este sea de tu agrado. Un ladrón entra a una casa y encuentra a un hombre y a una mujer haciendo el amor apasionadamente. Luego de atar a la mujer y amenazar al hombre con un arma, el hombre dice, toma lo que quieras, pero libera a la mujer. Entonces el ladrón responde, ¿tanto amas a tu esposa? No, dice, esta es mi vecina, mi esposa va a llegar en 10 minutos. ¡No, dice, esta es mi vecina, mi esposa va a llegar en 10 minutos. ¡Gracias!